En este vídeo vamos a comprobar el funcionamiento de React y Redux de una manera bastante sencilla y lo vamos a probar con una aplicación que bueno, como podéis ver, es muy simple también. Es simplemente una lista de tareas en la que nosotros podemos añadir tareas, marcarlas como completadas o como activas y ver solo las tareas que nos interesen, todas las que están activas o las que están completadas. Bueno, si nosotros nos fijamos en el DOM, actualmente la aplicación pues solo tiene un elemento para añadir tareas, una lista que actualmente está vacía porque no hay ninguna tarea que se haya añadido todavía y estos botones que indican si se nos están mostrando todas las tareas, las activas o las completadas. Ahora mismo se nos están mostrando todas, por eso este botón aparece como desactivado. Vamos a empezar añadiendo una tarea, por ejemplo hacer la compra. Vamos a ver lo que ocurre, que no es más que el hecho de que se envíe una acción de Redux, se modifique el estado de la aplicación y se actualizará la interfaz gráfica acordemente a ese cambio. Si le damos a añadir, vemos como aquí se ha enviado una acción de Redux que se llama añadir tareas. Esta acción, lo que ha ocurrido es que la aplicación antes tenía un estado previo, tenía una lista de tareas que no tenía ningún elemento, obviamente, y un filtro de visibilidad que es que queremos que se nos enseñen todas. Redux ha enviado la acción de que voy a añadir una tarea y no solo le ha enviado el tipo de la acción, sino que además le ha enviado los datos que se necesitan para cambiar el estado acordemente. El texto, hacer la compra y un identificador de ese elemento de la lista para añadirlo. Y cuando se ha enviado esa acción, el Reduxer ha recibido esa acción y ha modificado el estado acordemente a cómo debe cambiarse según la acción que ha recibido. De ese modo, vemos que aquí el filtro de visibilidad se ha mantenido igual porque la acción que nosotros hemos enviado es añadir una tarea, pero ahora en la lista de tareas sí hay un cambio. Ahora sí hay un elemento, que es el texto que nosotros hemos introducido, el identificador, que de momento es por defecto a cero, y el campo he completado, que por defecto aparece a falso. Nosotros podríamos enviar, añadir otra tarea ahora mismo, por ejemplo, ir al gimnasio. Y de ese modo, se enviaría una acción de Redux igual a la anterior, en la que el estado previo sería igual al último estado que nos ha devuelto la aplicación, obviamente, pero el siguiente estado se modifica añadiendo una nueva tarea, que en este caso sería ir al gimnasio. De modo que vemos aquí en la lista de tareas que ahora sí se añade un elemento, que sería ir al gimnasio, completado por defecto vale false, y el identificador de ese elemento de la lista. Si nosotros nos fijamos en el DOM de la página ahora mismo, ahora sí que hay elementos dentro de esta lista. Está el primer elemento de la lista y el segundo. Y el resto se mantiene igual. Vamos a probar a enviar otro tipo de acción de Redux, que sería clicar sobre una de las tareas para marcarla como completada. Si yo hago esto, se envía una acción diferente a la que hemos visto hasta ahora, ya no es una acción de añadir una tarea, sino de cambiar una tarea, en el que el estado previo es el último estado que nos devolvió Redux, obviamente, y ahora la acción que queremos enviar es cambiar el Todo. ¿Y qué Todo, qué tarea queremos cambiar? Pues la que hemos clicado, ¿no? La cero. Así vemos como el nuevo estado tendrá, obviamente, el mismo filtro de visibilidad, porque ahí no hemos cambiado nada, pero ahora la primera tarea, en vez de estar no completada, ahora sí está completada. Además, ahora si volvemos a mirar el DOM, veremos como ese elemento de la lista ahora aparece con una nueva propiedad, que es una decoración para que se muestre esa línea por encima. Como vemos, lo que ha ocurrido aquí es que se ha producido un cambio en el estado y eso ha provocado que la interfaz gráfica se actualice conforme a ese nuevo cambio que ha ocurrido. Vamos a ver un último ejemplo del tipo de acción que podemos enviar, que en este caso sería decirle que nos muestre solo las tareas activas, por ejemplo. Si nosotros clicamos aquí, veremos como ahora solo se nos muestra la tarea que todavía no está completada. Vamos a ver cómo es la acción que ha enviado Redux por dentro. Como siempre, el estado previo es igual al último estado y ahora la acción, le tenemos que enviar el tipo, que es queremos cambiar el filtro de visibilidad y además queremos que el nuevo filtro de visibilidad sea que nos muestre las tareas activas. Si ahora nos fijamos en el nuevo estado, nos vamos a dar cuenta de una cosa que es bastante curiosa. Aquí el filtro de visibilidad efectivamente ha cambiado, ahora queremos que nos muestre las activas y aquí en las tareas, sin embargo, a pesar de que aquí se nos está mostrando solo una tarea, el estado de la aplicación contiene las dos tareas, es decir, es como si no hubiera cambiado. Pero si nosotros nos vamos aquí, aquí solo aparece una tarea en el DOM. Bueno, esto es porque además de haber cambiado el estado de la aplicación, nosotros el componente este, que no es más que una lista, lo estamos filtrando para que nos muestre solo las que tengan la propiedad de completed a false. De tal manera que la tarea de ir al gimnasio tiene la propiedad de completed a false, por eso nos la muestra. Esto se puede apreciar bastante claro en el código que vimos en la última clase, en el que esta lista de tareas sería este componente, lista de tareas visible. Si nosotros nos fijamos en lo que contiene ese componente por dentro, vemos que en realidad está utilizando otro componente que sería la lista de tareas para crear un nuevo componente. Y la lista de tareas lo que hace es que crea una lista con, por cada elemento del array que nosotros le pasamos, pues crea un elemento. Sin embargo aquí, si nos fijamos, aquí estamos utilizando una función para que la propiedad que nosotros le pasamos, las tareas, sean solo las que están visibles actualmente. Si nos fijamos en esta función, veremos que le pasamos una lista de tareas y un filtro. Dependiendo del filtro que sea, nos enviará todas las tareas o nos enviará solo las que están completadas o las que no están completadas. De esa forma, a pesar de que el estado de la aplicación contenga todos los elementos de la lista, aquí en la interfaz gráfica solo se mostrarán aquellos que cumplan la condición de que el filtro de visibilidad coincide con si está completado o no completado. Y bueno, eso sería todo. Con eso somos capaces de interpretar un poco cómo cambiando el estado interno de nuestra aplicación nosotros podemos actualizar la interfaz gráfica acorde a ese estado de la aplicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!